Tú me esperaste cantando en el patín que ha guardado vacío en un timbre para salir las monjas azules son una entre manos de sus espaldas y de sus rodillas Juntos caminar, las manos en par con el caminito de la otra cuadra pasando igual ¿Cuándo creeré? ¿Quién iba a saber? Que nuestros destinos llegaban a la madurez Mirándonos a los ojos Sigue siendo lo mismo de ayer Y hoy que nos estamos separando Una vida después del querer Oh, 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 oh Tú nos sigas esperando Aquel momento Compartiendo la vida desde nuestra niñez Yo se fue condenado A llorar por los mejores momentos Pero no lo volví Otra vez me hablaré No te pido más 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 Una vida después del querer Gracias por ver el video